Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dalicia Recetas. En esta ocasión vamos a preparar una deliciosa torta de manteca. Los ingredientes que necesitamos son 500 gramos de harina de fuerza, 300 gramos de manteca de cerdo, 250 mililitros de agua, 5 gramos de levadura seca de panadería o 20 gramos de levadura fresca, 5 gramos de sal y azúcar. Primero calentamos el agua en el microondas unos segundos para templarla, que esté un poco caliente pero que no queme, a unos 39-40 grados centígrados es lo ideal. A más de esa temperatura la levadura podría quedar inactiva. Luego le agregamos toda la levadura y lo dejamos reposar unos 5 minutos minutos para activarla. Después en el bol de la amasadora ponemos la harina de fuerza y en un lado ponemos la sal. Con la ayuda de una espátula hacemos un hueco en el centro y vertemos dentro el agua con la levadura. Ahora hacemos un primer amasado con estos ingredientes de unos 5 minutos a velocidad media. Esta primera masa será muy densa. Luego ponemos la amasadora a una velocidad más bajita, mientras agregamos poco a poco toda la manteca de cerdo. Una vez agregada la manteca subimos la velocidad a la amasadora y amasamos durante 15 minutos más. Cuando termine el amasado volcamos la masa en un recipiente. Al principio parece una masa pegajosa pero ya verás que después de fermentar será muy manejable. La tapamos con un papel film y la dejamos reposar una hora en un lugar cálido libre de corrientes de aire. Pasado el tiempo la masa habrá aumentado considerablemente su volumen. Sobre la mesa de trabajo ponemos un poco de harina, volcamos la masa y le hacemos unos cuantos pliegues más hacia el interior, para volver a formar una bola. A continuación colocamos la masa en una bandeja de horno cubierta con un papel vegetal y con la ayuda de nuestros dedos la vamos extendiendo sobre la bandeja. Me gustaría decirte que si quieres apoyar mi trabajo le des a me gusta, me lo hagas saber en un comentario y te suscribas si aún no lo has hecho. Cuando tengamos la masa bien extendida con la yema de los dedos hacemos unos surcos más profundos, sin romper la masa pero que queden bien marcados, después le agregamos una generosa capa de azúcar al gusto. Luego la tapamos con papel film y la dejamos levar unos 15 o 20 minutos, mientras precalentamos el horno a 180 grados centígrados, pasado el tiempo y antes de llevarla al horno le agregamos otra capa de azúcar más y ahora sí la llevamos al horno y la horneamos a 180 grados centígrados durante 25 o 30 minutos. Pues aquí la tenemos recién salida del horno, calentita, doradita y desprende un valor dulce a panadería de pueblo increíble, riquísimo. La voy a cortar para que puedas ver lo tierna que queda por dentro. Esta receta se la quiero agradecer a mi prima Adela que me ha regalado la manteca y la receta para que la pueda compartir con todos vosotros. Muchísimas gracias Adela, es una receta espectacular. Bueno pues espero que te haya gustado la receta, si es así dale a me gusta, comparte en tus redes sociales y suscríbete si aún no lo has hecho. Muchas gracias, hasta la próxima.